Hola a todos y a todas, soy Sergio Martínez Herbás, profesor titular de medicina de la unidad docente de endocrinología y nutrición y vamos a comenzar dentro del proyecto de innovación docente que se ha concedido para la asignatura endocrinología y nutrición 2. Veremos cinco temas de la asignatura y para ello lo que vamos a hacer es una grabación de un vídeo resaltando aquello que es más importante dentro de ese tema. El primero de los vídeos hace referencia a las complicaciones agudas de la diabetes. Como todos sabéis la diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de las cifras de glucemia y ese aumento de cifras tiene una serie de consecuencias. Son muy bien conocidas las complicaciones crónicas pero también no debemos olvidar las complicaciones agudas. Dentro de estas tenemos por un lado aquellas que se producen como consecuencia de un déficit de glucosa, las hipoglucemias, y por otro lado tenemos las que ocurren por todo lo contrario, es decir, por un exceso de glucosa, las hiperglucemias. Comenzaremos con la hipoglucemia. La hipoglucemia tenemos que decir que es la causa, perdón, la complicación más frecuente de la diabetes y se define como una cifra de glucosa por debajo de 70 miligramos decilitro. Esto es diferente a la cifra de glucosa que se considera como hipoglucemia en los pacientes sin diabetes que es 50, por tanto es una característica diferencial con la hipoglucemia del paciente que no tiene diabetes. ¿Por qué ocurre una hipoglucemia? Pues hay diferentes causas, dentro de estas hay unas que están relacionadas con el tratamiento. Lógicamente un exceso de dosis de antidiabético oral o de insulina va a conducir a un exceso de efecto y por tanto a una disminución de las cifras de glucosa. Este exceso de dosis puede ser por error o puede ser debido a otra intención, por ejemplo un intento autolítico. Además también en relación con la dosis pero también con influencia de la ingesta tenemos una relación inadecuada entre la dosis de fármaco y la ingesta. Imaginad una persona que se administra una cantidad de insulina pero por el motivo que sea disminuye la cantidad de lo que come. Por tanto esa cantidad de insulina que era la adecuada para otras situaciones va a ser excesiva en este momento. Además también en relación con los fármacos la situación de insuficiencia renal conduce también o puede conducir a una hipoglucemia debido por un lado a que en el riñón se produce un 25% aproximadamente de la producción de glucosa pero también a que la alteración renal lo que hace es que la duración de los fármacos antidiabéticos sea mayor en el organismo en aquellos casos en los que se produce la eliminación por vía renal. Dentro de las causas también relacionadas con el tratamiento tenemos el uso de una aguja inapropiada. Si utilizamos una aguja demasiado larga lo que va a ocurrir es que la insulina en lugar de administrarse a nivel subcutáneo se va a administrar a nivel intramuscular de forma que la absorción de insulina va a ser mucho más rápida. Y también no debemos olvidar aquellas situaciones en las que se produzca una mala técnica de inyección. Por supuesto pueden hacer que se conduzca a una hipoglucemia. Además de las relacionadas con el tratamiento tenemos también las relacionadas con la alimentación. Por un lado un retraso o una omisión de la ingesta van a conducir a la posibilidad de que se desarrolle una hipoglucemia. Si un paciente se toma el antidiabético oral o se administra la insulina esta va a hacer el efecto. Si por el motivo que sea retrasa esa comida o incluso no llega a realizarla habrá mayor riesgo de hipoglucemia. Así mismo también la disminución de la ingesta va a conducir a un riesgo de hipoglucemia. También aunque una persona coma una cantidad suficiente de comida si esta es pobre en hidratos de carbono también se asociará a este riesgo de hipoglucemia. Tampoco debemos olvidar las relacionadas con el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio por un lado aumenta la sensibilidad a la insulina y por otro disminuye las cifras de glucosa. Por tanto si un paciente realiza un ejercicio físico intenso o prolongado y eso no lo ha tenido en cuenta a la hora de ajustar el tratamiento va a tener mayor tendencia a la hipoglucemia. Además también es importante el lugar en el que se administra la insulina. Si una persona se administra esa insulina antes de realizar el ejercicio en la zona que va a ejercitar eso va a ocasionar un aumento de la vascularización de forma que la insulina se va a absorber más rápidamente. Imaginaos por ejemplo una persona que se administra la insulina en la pierna y lo que hace es ir a correr. Como consecuencia va a llegar más cantidad de sangre a los miembros inferiores y va a favorecer la absorción más rápida de la insulina. Una persona que se administra la insulina en el brazo y juega a tenis de forma que va a ejercitar más ese brazo. Por último tenemos también otras causas como puede ser la enfermedad hepática o la ingesta de alcohol ya que tanto en un caso como en otro lo que se produce es una disminución de la producción hepática de glucosa y no debemos olvidar tampoco ciertas endocrinopatías como son aquellas en las que se produce un déficit de hormonas contrarreguladoras como puede ser por ejemplo una insuficiencia suprarrenal o un déficit de GH. ¿Qué clínica da la hipoglucemia? La clínica se divide en dos tipos. Está la clínica que se denomina adrenérgica y la clínica que se denomina neuroglucopénica. La clínica adrenérgica es la que ocurre en primer lugar. Si no se pone solución a la hipoglucemia va a evolucionar y va a haber ya afectación neurológica y es cuando aparece la clínica neuroglucopénica. Sí que es cierto y se debe tener en cuenta que aquellos pacientes con una larga evolución de la diabetes pueden no presentar clínica adrenérgica y directamente presentar clínica neuroglucopénica. Dentro de la clínica adrenérgica lo más típico es la presencia de sudoración, palidez, visión borrosa, sensación de hambre, debilidad, cefalea. Si no se pone solución a la hipoglucemia lo que va a ocurrir es que van a presentar irritabilidad, confusión, somnolencia y si eso evoluciona incluso puede aparecer pérdida de conciencia, coma y producir la muerte. Por tanto la hipoglucemia es una complicación que puede resultar potencialmente grave incluso mortal y se debe actuar de forma adecuada. ¿Cómo se actúa? Pues la actuación en la mayoría de los casos la va a realizar el propio paciente sin necesidad de una asistencia sanitaria dado que la mayoría de casos de hipoglucemia son leves y el paciente va a estar entrenado para actuar frente a esas situaciones. Lo primero es sospechar que hay una hipoglucemia. ¿Cómo lo sospechamos? Bien con una glucemia digital por debajo de 70 miligramos decilitro o bien si el paciente tiene síntomas compatibles. Si tiene síntomas compatibles lo ideal sería realizar un control de glucemia digital. Si eso no fuera posible ante la presencia de síntomas compatibles o bien si previamente ya hemos confirmado que tiene una hipoglucemia actuaremos como si el paciente tuviera la hipoglucemia. Aquí debemos diferenciar dos casos. Si el paciente está consciente y además puede ingerir o si el paciente está inconsciente o bien no puede ingerir alimentos. Si está consciente y puede ingerir alimentos lo ideal es la administración de tratamiento vía oral. ¿Cuál es ese tratamiento? Es la administración de 15 gramos de glucosa. Viene en forma de geles de glucosa o equivalentes con alimentos de en contenido con hidratos de carbono de absorción rápida. Importante administrar alrededor de 15 gramos ya que si nos pasamos en la cantidad de hidratos de carbono podríamos producir una hiperglucemia como consecuencia del tratamiento de la hipoglucemia. Tras la administración de esos hidratos de carbono lo que haremos es a los 15 minutos repetir la glucemia digital. Si la glucemia está por encima de 70 miligramos de cilitro lo que recomendaremos al paciente o lo que debe hacer el paciente si trata el mismo la hipoglucemia en su casa es ingerir hidratos de carbono de absorción lenta para evitar recidivas de la hipoglucemia. Si por el contrario a los 15 minutos a pesar de haber ingerido esos hidratos de carbono tenemos una cifra de glucemia por debajo de 70 miligramos de cilitro lo que debemos hacer es repetir de nuevo la toma de 15 gramos de glucosa y repetir a los 15 minutos la glucemia digital. Por el contrario si tenemos un paciente inconsciente o bien un paciente que es incapaz de ingerir alimentos tenemos dos posibilidades. Si estamos en el medio extra hospitalario lo que haremos es la administración de glucagón bien subcutáneo o bien intramuscular por el contrario si estamos a nivel hospitalario será de elección la vía endovenosa y lo que haremos es administrar glucosa endovenosa y además mantener una perfusión de suelo glucosado. Tras la recuperación de la conciencia recomendaremos también al paciente además del tratamiento endovenoso que ingiera hidratos de carbono de absorción lenta para evitar las recidivas. En general como he dicho la hipoglucemia es un cuadro que suele ser leve y que revierte el paciente sin necesidad de ayuda pero en ocasiones es necesario el ingreso hospitalario. Por ejemplo en aquellos casos en los que la hipoglucemia sea debida a la administración de una insulina de acción prolongada si el efecto dura más de 24 horas el paciente deberá permanecer ingresado para un tratamiento en observación para evitar que vuelva a tener un episodio. O también en aquellos casos en los que el paciente esté en tratamiento con un antidiabético oral capaz de producir una hipoglucemia y por ejemplo imagina que tiene una insuficiencia renal de forma que la vida media de dicho fármaco va a ser muy superior a la habitual y debería estar en observación. La otra complicación aguda de la diabetes es la hiperglucemia. Hiperglucemia como su nombre indica es un exceso de glucosa en sangre. Hablaremos de las tres que tenéis ahí de la descompensación hiperglucemica cetósica que sería el paso previo a la segunda que es la cetoacidosis y del coma hiperosmolar hiperglucemico no cetósico. Hablaremos de forma muy general. Dentro de las causas de hipoglucemia pues básicamente tendremos las contrarias a las que hemos comentado en el caso de la hipoglucemia. Por un lado tenemos relacionadas con el tratamiento un olvido de la dosis de antidiabético o una omisión o una menor dosis de insulina van a producir lógicamente un aumento de las cifras de glucemia. Por otro lado si el paciente administra un tratamiento como el habitual de todos los días pero ingiere una mayor cantidad de alimentos ese tratamiento va a ser insuficiente y lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de la glucemia. También al contrario de lo que ocurría en la hipoglucemia si el paciente utiliza una aguja en este caso demasiado corta lo que va a ocurrir es que la insulina no se va a administrar en el lugar adecuado de forma que no se va a poder absorber y va a tener menor efecto con lo cual puede conducir a una hiperglucemia. Además es importante dentro de las causas una mala conservación de la insulina. La insulina debe conservarse en la nevera. Si esa insulina no ha estado en la nevera sino que ha estado expuesta a temperaturas extremas o bien el paciente en lugar de guardarla en la nevera la ha puesto en el congelador esa insulina no va a hacer efecto. Y también otra de las posibles causas es la ausencia de rotación de la administración de insulina. Se debe rotar a lo largo de los puntos de administración a nivel del abdomen, piernas, brazos como luego veremos. Si no se produce esa rotación se van a generar áreas de lipodistrofia de forma que la insulina no se va a absorber de forma adecuada. También tenemos causas de hiperglucemia las relacionadas con la alimentación. Si el paciente realiza una transgresión dietética con un exceso de ingesta de alimentos con hidratos de carbono lo que va a ocurrir es que va a haber una hiperglucemia. Y además aunque parezca paradójico en los diabéticos tipo 1 en las situaciones de ayuno a veces puede haber hiperglucemia. Esto es debido a que muchas veces el paciente tiene miedo de administrar la insulina debido a que está en ayuno, por ejemplo, imaginad que tiene una gastroenteritis, el paciente no está comiendo alimentos y piensa que no se debe administrar insulina porque si no va a tener una hipoglucemia. Sin embargo sí que debe administrarse la insulina basal ya que como veremos en el siguiente tema en todos los casos de forma fisiológica todas las personas tenemos una secreción de insulina constante a lo largo del día para mantener la glucemia y si ese paciente en esa situación no administra esa insulina va a tener una hiperglucemia. Además también relacionados con el ejercicio, si el paciente por el motivo que sea tiene menor actividad física de la habitual, eso va a generar que el efecto beneficioso del ejercicio sobre la sensibilidad a la insulina y la reducción de los niveles de glucosa no esté presente. También puede ocurrir en situaciones en las que se administran otros fármacos como pueden ser por ejemplo los glucocorticoides que producen aumento de la glucemia o también diversas endocrinopatías como el hipertiroidismo o el síndrome de Cushing que tienen tendencia a producir hiperglucemia. Además cualquier situación de estrés va a producir un incremento de la glucemia. Si es una situación importante como puede ser un ingreso hospitalario, una intervención quirúrgica, un infarto agudo de miocardio o cualquier tipo de infección, esto si no se trata de forma adecuada desde el punto de vista glucémico puede conducir también a una hiperglucemia. Y también no debemos olvidar que una hiperglucemia puede ser la primera manifestación de la diabetes. Viene en forma de cetoacidosis en la diabetes tipo 1, viene en forma de hiperosmolar en la diabetes tipo 2. ¿Cuál es la clínica de la hiperglucemia? Pues la clínica se caracteriza por la presencia de polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Eso es lo típico de la hiperglucemia. En cuanto al diagnóstico diferencial de las tres entidades que hemos visto, aquí tenéis representado, si os fijáis en todas lógicamente es una hiperglucemia, va a haber glucosa elevada pero esta va aumentando de forma progresiva. En la cetoacidosis diabética está muy elevada la glucemia aunque esta puede aparecer con cifras, una cetoacidosis con cifras de glucemia en torno a 300 mg de cilitro, mientras que la descompensación hiperglucemica y perosmolar las cifras en general van a ser mucho más elevadas, en torno a 600-700 mg de cilitro. No lo he comentado pero la cetoacidosis diabética es típica de la diabetes tipo 1, la descompensación hiperglucemica y perosmolar es típica de la diabetes tipo 2 pero no son excluyentes. Un paciente con diabetes tipo 2 por ejemplo puede tener también una cetoacidosis. Otra característica diferencial es la osmolaridad plasmática que si bien está aumentada en todas ellas, sobre todo está aumentada en la descompensación hiperglucemica y perosmolar. Para hacer sobre todo el diagnóstico diferencial nos deberemos fijar en el pH y en la presencia de cetonuria o cetonemia. La cetoacidosis, como su nombre indica, acidosis, se caracteriza por una situación en la que hay una disminución del pH, cosa que no está presente en las otras dos situaciones. Además, como su nombre indica, cetoacidosis, lo que vamos a tener es la presencia de cuerpos cetónicos, tanto en orina como en plasma, de forma considerable. En la descompensación hiperglucemica cetósica, que es la fase inicial previa a la cetoacidosis, aunque no siempre va a dar lugar a esta, sí que va a haber cetonemia, va a haber cetonuria ligera y no va a haber alteraciones del pH. Mientras que en la descompensación hiperglucemica y perosmolar no vamos a tener ni alteraciones del pH ni la presencia de cuerpos cetónicos. De hecho, para diagnosticar una cetoacidosis debe haber un pH por debajo de 7,30 junto con un bicarbonato por debajo de 15 y la presencia de cuerpos cetónicos. Respecto al tratamiento, a diferencia de lo que he comentado para la hipoglucemia, en el caso de estas hiperglucemias va a requerir un tratamiento hospitalario que se basará en tres aspectos fundamentales, la hidratación, la administración de insulina y la administración de potasio. La hidratación es muy importante ya que estos pacientes, debido al efecto osmótico de la glucosa, la poliurea, pierden mucha agua y es necesario reponer un 10% del peso corporal en forma de líquidos, al inicio en forma de suero salino. Posteriormente, cuando la glucemia está por debajo de 250 mg de cilitro, asociaremos también suero glucosado. ¿Por qué? Porque tenemos que revertir la situación o la tendencia a la producción de cuerpos cetónicos, ya que si una persona está en ayuno y no ingiere ningún tipo de hidrato de carbono, va a haber tendencia a la producción de cetosis. Por otro lado, es importante la administración de insulina, dado que son pacientes que tienen la glucemia muy elevada. Lo habitual es administrar un bolo de insulina rápida y una perfusión. Esa perfusión se mantiene durante el tiempo que sea necesario, se van realizando controles de glucemia digital en general de forma horaria y también cuando la glucemia está por debajo de ciertos niveles y las alteraciones del pH han desaparecido, podemos pasar a modificar dicha pauta e incluso administrarla de forma subcutánea. Y por último, dentro de los tres pilares básicos del tratamiento de la hiperglucemia tenemos la administración de potasio. Hay que tener en cuenta que en las fases iniciales, cuando diagnosticamos al paciente, puede tener el potasio elevado. En ese caso no hay que administrar potasio, pero hay que repetir los controles, dado que ese potasio, cuando la glucosa pase al interior de la célula debido al efecto de la insulina, va a arrastrar consigo potasio y va a hacer que desaparezca del plasma. Por tanto, será necesario administrar ese potasio. Además, en algunas, lógicamente también debemos corregir el factor desencadenante. Si el paciente ha tenido un infarto de miocardio, deberemos tratar ese infarto. Si ha tenido una infección, debemos tratar esa infección. Y en algunas ocasiones será necesario también administrar otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, bicarbonato, pero solo en aquellas situaciones en las que el pH esté muy bajo o bien no estando tan bajo haya sintomatología importante, una taquimia importante. Y luego también, pues si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, lógicamente deberemos administrar oxígeno. Si tiene una alteración digestiva, deberemos mantener dieta absoluta. Y además es importante la administración de parina subcutánea, sobre todo en la descompensación hiperglucemica y perosmolar. Y una cosa importante que no debemos olvidar es la administración de suplementos de potasio, además de la fase aguda, durante los 5-7 días posteriores, dado que hay que reflexionar los niveles de potasio porque la situación de hiperglucemia los ha reducido. Hasta aquí lo que os quería comentar de la situación de complicaciones agudas. En los dos temas siguientes veremos lo que es el tratamiento de la diabetes de forma general y específicamente el tratamiento de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2.